Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapés y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en el parador. Hoy estoy aquí para hablar de astrología. Hoy en el cielo acontece una condición cósmica muy especial que es el eclipse lunar total. Tiene inicio en torno del periodo de penumbra de las 17 y 14 y en adelante. Y tiene su punto máximo en torno de las 20 horas y 21 minutos. Como la previsión aquí para la mayor parte del Rio Grande del Sur no es de chuva, entonces creo que podremos estar observando este fenómeno astronómico y al mismo tiempo astrológico. Y lo que eso quiere decir sobre nosotros? Este eclipse tiene una característica muy importante porque hace parte de una serie de eclipses que viene sucediendo desde 2016. Entonces tuvimos un eclipse en febrero de 2016, tuvimos un eclipse en este mismo echo del eclipse de ahora, que es el león aquario, en el día 31 de janeiro de 2018. Y ahora tenemos este eclipse en este mismo echo, que siempre eclipses son lua cheia, que es la oposición del sol con la lua. Entonces tenemos un sol en león con una lua en aquario a 4 grados. Entonces, ¿qué que esta energía está traziendo para nosotros? ¿Qué que nosotros necesitamos atentando? Siempre que estamos hablando sobre eclipse, estamos hablando sobre liberación de energía, sobre limpezas, sobre purificaciones, sobre este momento de interiorización. Y tenemos este eclipse en esta condición especial que yo estaba hablando, porque también tiene una larga duración. El es uno de los eclipses más largos de los últimos tiempos, y va culminar en esta serie de eclipses que se encerra en janeiro de 2019. Entonces, el primer punto que quiero traer para ustedes es para ustedes perciben como estaba la vida de ustedes en 2016, en febrero de 2016. ¿Qué ciclo que inició allí? ¿Qué que terminó? ¿Qué energía que viene te acompañando? Porque a gente sabe que las cosas comenzan, iniciam antes de, de fato, comenzar. Y las cosas también findan, ¿no? Muy antes de la conclusión final, ¿no? Entonces, es importante tener este olhar sobre este momento de vida que tú estabas, principalmente sobre este día 31 de janeiro de 2018. Porque un eclipse, a gente começa a sentir esa energía del eclipse tres días antes y tres días después del eclipse. Pero la duración de este proceso interno y esta influencia sobre nosotros, la continuación de nosotros, continúa pasando desde el eclipse anterior hasta el actual. Entonces, este eclipse tiene esta condición de tener una finalización de ciclo a partir de janeiro, ¿no? Este eclipse del día 31 de janeiro de 2018. Y él continúa. Esta energía que a gente va a hablar ahora, ella sigue hasta janeiro de 2019. Otro punto importante, entonces, para a gente atentar, ¿qué tipo de energía que este eclipse está trazendo? Entonces, él tiene un sol y león, un sol en la casa 7. Y lo que es la casa 7? La casa 7 es la casa de los relacionamientos, de las parcerías, de las asociaciones. Entonces, a gente va a estar trabajando mucho en este eclipse, esta energía de los relacionamientos. Entonces, mi invito es para que ustedes puedan reflexionar. ¿Cómo está tu relación? Y es una energía de león. León tiene a ver con identidad, con una energía solar, de brilho, de potencial, de individuação. ¿Tú puedes estar entero en esta relación? ¿Esa relación es simbiótica? ¿Tú puedes abrir manos de determinadas partes tus y talentos tus para estar en esta relación? Porque, muchas veces, cuando hablamos, y relacionamiento es el tema que tiene más questionamientos y que más mobiliza el ser humano, justamente porque él trae este espelhamiento. Y la gran dificultad es esta, poder hacer nuestro camino individual, estar en nuestro propósito, en nuestro brilho de vida, en nuestra vocación, en nuestro llamado de corazón. Y poder ir al encuentro del otro por nuestra interesa, no nuestra carencia. ¡Suscríbete al canal!